Ahí na' más, pensar entre dos se llama esto Salsita Vamos allá, dice ¿Qué te has pensado tú? Que porque soy así, sola no sé valerme ¿Qué te has pensado tú? Que yo sin ti no logro lo que he de proponerme ¿Qué te has pensado tú? Que para mí el mundo eres solo tú Equivocado estás, yo pienso diferente Lo que he pensado tú Yo pienso que a tu lado lo que hice fue Solo perder mi tiempo Yo pienso que sin ti hubiera vivido mejores momentos Yo pienso que te has dado una mala lección de lo que es el amor Por eso hay mucho más que tengo que dejar Piensa si no es mejor Yo pienso que te has dado una mala lección de lo que es el amor Y yo pienso que te has dado una mala lección de lo que es el amor Que para mí el mundo eres solo tú Equivocado estás, yo pienso que te has dado una mala lección de lo que es el amor Yo pienso que sin ti hubiera vivido mejores momentos Yo pienso que te has dado una mala lección de lo que es el amor Por eso hay mucho más que tengo que dejar Piensa si no es mejor Por eso es que te dejo pienso yo Es que no aguanto más que te has pensado tú A la trompeta Chero Ay baby Hey Por eso es que te dejo pienso yo Porque no aguanto más que te has pensado tú Yo te aguanté, vi así que hacía así Y tú seguías en lo que querías Porque no aguanto más que te has pensado tú Ay por eso es que te dejo pienso yo No, 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 no me quedo sin ti Y te mando lejos Pero muy lejos de mí Escucha esto Lo mejor es la separación para ti Salsa Bueno decía mira oye Decía que la vida, que la vida sin ti Para mí no tenía sentido pa' mí Pero me arrepentí Por eso mira como yo te digo vamos Si te pasa lo que me asustó a mí No tenía sentido Te vas a arrepentir Por eso me metí Dale, pero dale, duro Para que a los Para que a los Ahora sí No quiero dar en serio Y me suelta Por la calle a tu Chara 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 Oye como yo te digo Si te pasa lo que me asustó a mí No tenía sentido Te vas a arrepentir Por eso me metí Si lo que tú me hiciste a ti Te pasará Mira ya verás que todo el que miente la va Ahora sí Tú te vas a arrepentir Y te suelta Tú con la calle a medio Mentira Tú me alimentas Te siento de mi piracía Me canso de ti Por eso no le mamá de la mano Pero que más de la vida se va conmigo Suelta Suelta con la calle a medio 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 Acabo de renunciar Pero cogió el camino que no debió tomar Quiero que canten, esas cosas suelen suceder Me escucho bien, todo lo que... Antes de mirarlo limpia, eso Canten conmigo, dice, al principio me gusta bailar Al lado de él, y si qué, y qué pasó, y qué pasó Pero muy fuerte le dio un rey Ahí se sentía, estaba poseído, creía que imposible era levantar Y decir, ven que se corrió conmigo, dice, tú te... ¿Cómo? ¿Qué dice Santa Anita? ¿Cómo están ustedes? Bueno, y si yo digo, mira... En la vida hay amores de él Y qué pasó, y qué pasó Pero tu amor... ¿Por eso qué? Si vivo ahora sin contín Te formé... Oye, qué rico, papito no es en sí Ya... Y por finalizar, digo, voy a levantar banderas blancas No es para rendirme Qué cosa... Los quiero mucho, hasta la próxima Chao Dice... Acabo... Algo que pensaba me iba a durar Pero con el camino que no debió tomar Y ahí quedó, no dio pa' más Esas cosas suelen suceder Siempre no es como uno cree Todo lo que brilla no es oro ni tesoro Antes de mirar lo limpia de los ojos Dice... ¡Qué rico! Al principio no me iba mal Me gustaba y suerte me daba Al lado de Reina me reía Y si tenía que acostar, apostaba Pero muy fuerte lo dio Y sin malas él se creyó Se sentía querido, estaba poseído Y aquí imposible era De avanzar banderas blancas Y decir... ¡No me río! Dice... Tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era la etiqueta Anda! Mira cómo estoy ¿Cómo? Cozándola papeleta Ice Tú me tenías a mí Ahora mira como sos. Ya pensé Yo soy Pero yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Y tú te creías Que esto teыш핑 Ya equivocaste Mira cómo soy Y vamos gozando la papeleta En Navidad ya parece que nunca pueden olvidarse Pero, 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 ve, pero tu apodera de etiqueta Por eso no soy la papeleta No te creías que me iba a morir Vamos, repítelo otra vez Que tu amor es una etiqueta Oye, como dice mi coro Mira tu canción Gozando la papeleta Y siento un timbre, el teléfono está sonando Oye, papito, no insistes más ya Ya está bueno hasta cuando Pero que siento un bom, 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 bom Siento un bom, bom, papito, me está llamando Eso Papito, me amas y tú no me gozando Ay, pa' gozando la papeleta Con todos los amaros, ¿eh? Bueno, preparado, preparado, digo Mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, todo el mundo conmigo Mano pa' arriba, la U Mano pa' arriba, alianza Pa' que tú me llamas Ay, titi Si tú no me conoces, pa' qué Vamos a la papeleta Eso Vamos a la noche Ay, chabal, 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 chabal Bonoche Pa' que tú me llamas Yo lo más a achievete Si tú no me conoces, pa' qué Vamos a la papeleta ¿Sabes que lo? ¿Cómo va a ser pa' noche? La estló con buena que la tira ¿Por qué? ¿Cómo va a ser pa' noche? ¿Qué tú no me llamas? Pa' que me llamas Si tú no me conoces, pa' qué Vamos a la papeleta Por eso Por eso Por eso Por eso, dale mano Ellos Che-chia, 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 che-chia Che-bo Post a la papeleta Que cosa, como vamos a manoche Vamos a repitirlo otra vez Vamos a la papeleta, como vamos a manoche Bueno, y ya que me llamaste sin conocerme, mano pa' arriba, vamos a la papeleta Que cosa, como vamos a manoche Bueno, todo es que tenga pa' lleno blanco, que lo saque y mano pa' arriba Porque voy a levantar bandera blanca, pa' que se vaya Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, es pa' que te vaya Que cosa, arranca, ya pa' allá Recogí guete, voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, pa' que te vayas Arranca Así se hace Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, pa' que te vayas Arranca Camínalo, camínalo Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, pa' que te vayas Arranca Bueno, bueno mi gente, suave, 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 suavecito De verdad que ya, esto es a modo de despedida, ya casi se va la cara Nos vamos para Cuba, pero regresamos pronto en julio, agosto para fiertas patrias estaremos de vuelta Así que, reitero otra vez, todos los que quieran visitar la página Instagram, la Caravan Ahí sabrán, ahí sabrán todos los pomenores de la orquesta Entonces Bueno, quiero mandar un saludo otra vez para Juancito Miratex Ahí nada más Manos para arriba a las mujeres que les gusta hacer lo que les da la gana Repito otra vez Manos para arriba a las mujeres que les gusta hacer lo que les da la gana Bueno, caballeros, a mí también me gusta hacer lo que les da la gana Ustedes no saben por qué Porque yo no tengo perro Porque yo no tengo gato Porque yo soy una mujer libre y soltera ¿Qué son las mujeres? Soltera ¿Qué son las mujeres? Soltera ¿Qué son las mujeres? Soltera ¿Esa coro yo no escucho? Soltera ¿Qué son las mujeres santanitas? Soltera Ay, soltera Soltera ¿Qué dicen las mujeres? Soltera ¿Qué dicen las mujeres? Soltera Ok, 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 ok Ahora Lo que quiero que interioricen Suave, Lachi, suave Lo que quiero que interioricen el coro que les voy a poner ahora Este coro se lo van a cantar a todos los hombres, mujeres, escúchenlo bien Mira como dice suavecito Se los voy a deletrear Y mira como dice mi coro Papi Yo Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Repito Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera ¿Qué dicen las mujeres? A ver Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Mujeres Yo soy soltera Oye como dice mi coro Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Mujeres Yo soy soltera ¿Cómo dice el coro? Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera ¿Qué dicen las mujeres? Yo soy... Oye no escuché Dice Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Mujeres Yo soy... Manos pa' arriba de las mujeres Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Mujeres Yo soy... Por eso, por eso Levanté bandera blanca Oye como dice el coro Vamos pa' allá Yo digo Levanté bandera blanca Tú piensas que estoy jugando Si quieres te lo traduzco Camina Levanté bandera blanca Tú piensas que estoy jugando Si quieres te lo traduzco Camina Camina Levanté bandera blanca Tú piensas que estoy jugando Si quieres te lo traduzco Camina Levanté Eso Si quieres te lo traduzco Camina Camina Levanté Levanté Pírate, 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 pírate Bajando Si quieres te lo traduzco Si quieres te lo traduzco Camina 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 Levanté Bajando Dice Bajando Oye como dice Bajando 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 Bebl Bajando